No sé por qué, pero se me ha... No sé, pero creo que se me ha vuelto a tallar. Ahora, ¿esto? ¿Vemos qué vas a conseguir ahora? ¿Qué, mamá? ¡Estoy grabando! No sé por qué, pero creo que se me ha vuelto a grabar, ¿verdad? ¿Cómo podemos ir a la oficina? ¡Menos mal que estás bien! ¡Madre, que a menudo golpe! ¡Vaya! ¡Esto sí que es algo inesperado! ¡No! ¡Déjame estar bien! ¡Déjame estar mal como periodista! ¡Déjame estar bien! ¡Déjame estar bien!